Hola mis niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un programa muy especial, pero primero vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a cada uno de nuestros corazones, a cada uno de nuestros hogares y prendas fuego de amor en nuestros corazones. Nos llenes con tu gracia, con tu paz, con tu luz. Y te pedimos también, amado Jesús, que vengas y nos acompañes a ver este programa que nos tienes preparado para el día de hoy, que va a ser tan especial. Aprender todo lo que tienes dispuesto desde la eternidad para nosotros. Llénanos con tu amor y con tu gracia. Y te pedimos que este programa de muchos frutos en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de dos personas muy importantes para mí, que siempre estuvieron en mi corazón y yo en el suyo. Ellos fueron los que me enseñaron a hablar, los que me enseñaron a caminar, los que me enseñaron a comer, a jugar y lo más importante, los que me enseñaron a orar y amar a Dios. Bueno, gracias a sus incansables oraciones y sacrificios, yo estoy aquí con ustedes. Y también lo más importante es que ellos hicieron parte del plan de salvación. Y yo quiero a mis niños que ustedes adivinen quiénes son. Yo creo que ya lo tienen en mente. ¿Ya lo saben? Muy bien. Son mis dos grandes amores, mis padres San Joaquín y Santa Ana. Y ahora voy a dejar que ellos cuenten un poco de su historia. Hola hijita. ¿Cómo estás? Como lo decía nuestra hija María, ella es mi hermosa esposa Ana, yo soy Joaquín y somos los abuelos de Jesús. Hola mis niños, ¿cómo están? Les cuento que desde que mi hermosa esposa Ana y yo nos casamos, teníamos un gran deseo de tener hijos, hijos. Pero teníamos una gran tristeza porque no habíamos podido tener hijos. Pero nosotros nos dedicamos a la oración, le pedimos mucho al Señor para poder tener ese tan anhelado hijo. Y en algún momento yo me fui a orar al desierto. Oré durante 40 días y le pedí al Señor para que nos concediera ese hijo. Y mientras tanto mi esposa Ana se quedó en casa también pidiéndole al Señor que nos regalara ese tan anhelado hijo. Sí, recuerdo que cuando Joaquín se fue, yo me dediqué muchísimo a la oración y a rogarle al Señor que nos regalara un hijito y que ese hijito que él nos regalara lo consagraríamos a él. Entonces hubo un momento en que sentí una alegría tan inmensa y que vino un ángel a decirme a mí y también a Joaquín que íbamos a ser padres. Cuando yo sentí ese bebé dentro de mí, sentí una alegría tan increíble, tan increíble. ¿Lo recuerdas, Joaquín? Sí, totalmente. Claro, lo recuerdo todo. Ese día te levantaste, cantabas, eras como un ruiseñor. Tenías tanta alegría que te pregunté qué había pasado. Y fue cuando me dijiste que estabas en embarazo, que íbamos a tener un hijo. Recuerdo que te lanzaste a mis brazos, yo te abracé. Fue algo hermoso. Sí, mis niños. Realmente fue un momento muy hermoso. Y nueve meses después, hubo un día en que estaba oscuro, el cielo muy oscuro. ¿Lo recuerdas, amor? Lo recuerdo. Recuerdo que estaba con los trabajadores en el campo y vimos una nube. Estábamos pasando por una gran sequía. Pero vimos que llegaba, ya se estaba acercando también el día del nacimiento de nuestro hijo. ¿Y qué les parece, niños? Que esa tarde hubo una gran tormenta. Hubieron rayos. Había, inclusive que uno de nuestros empleados dijo, uy, es que el diablo se salió. ¿Qué le pasó? Olía, sufre. Fue terrible esa tormenta. Pero después de eso, ¿qué les parece? Que la alegría fue grande. Nació nuestra hija María. También el cielo. El cielo se puso azul. Vino una gran paz. ¿Recuerdas? Había un hermoso arcoiris y algo que todos lo notamos, que nos pareció hermoso. Había una estrella que no habíamos llegado a ver antes. También la luna. No era momento de luna llena. Faltaban tres días y la luna estuvo hermosa. Fue una noche hermosa. Sí, amor, lo recuerdo. Ese momento fue hermosísimo. Tener ese regalo de la vida. Ese regalo tan hermoso de tener esa hijita ante nuestros brazos. Era una princesa. Dentro de esas cobijitas blanquitas, ella toda rosadita, con esa boquita como una fresita. Era hermosísima nuestra niña. Recuerdo cuando me la llevaron, así como dice mi hermosa esposa Ana, con sus piecitos todos lindos, sus deditos hermosos, su carita. También tenía los ojos como azules, pero era hermosa. Era hermosa, hermosa nuestra niña. Ay, qué momento ese de la vida. Después nosotros tan avanzados en edad. Pero el Señor nos hace ese regalo, niños. Tener nuestra hija. Imagínense, la Virgen María. Somos los abuelos de Jesús. Vamos a jugar. Buenos niños. Nadie como Dios. Buenas niños. Mi nombre es Ana Sofía. Y el mío Mateo. Y ahora sigue el juego. Bueno, Mateo, ¿tú qué crees que vamos a hacer hoy? Eh, adivina el santo. Juguemos con los santos, lo que sea. Bueno, algo así. Vamos a jugar con los santos, pero esta vez va a ser algo muy diferente y muy divertido. Ven que hay muchos papeles. A ver, ¿ustedes qué creen que es? Les voy a dar tiempo para que piensen. Bueno, ahora sí. Vamos a jugar un concentración. ¿Qué es eso, Mateo? ¿Tú sabes que es un concentración? Sí. Eh, ¿será cuando uno le explica algo en el colegio y no entiende? No, no, no. O, ah, ya sí, jugar con los santos. Bueno, algo parecido, Mateo. Jugar con los santos. Eso es lo que vamos a hacer hoy, niños. Pero en el concéntrate hay que hallar las parejas ordenadas. ¿Cómo así? Vamos a hallar, por ejemplo, la imagen de San Juan Bosco. Digamos que yo abrí la imagen de San Juan Bosco. Tengo que mirar cuál de todas esas, eh, cuál de todas esas hojas dicen San Juan Bosco. Y si abro, por ejemplo, la imagen de Santa Teresita. Tengo que encontrar el letrero que diga Santa Teresita. Bueno, y vamos a jugar niños contra niñas. Pero, Mateo, ¿quién va a empezar? Eh, pues ya sé cómo vamos a resolver eso. ¿Cómo podemos pedir el papel o tijera? Bueno. Bueno, pide el papel o tijera. Bueno, entonces, ¿qué haces tú? Bueno, ahora entonces vamos a empezar las niñas. Bueno, niñas, bien atentas. Vamos a empezar. A ver. Yo quiero... ¿Quién es él? A ver. San José, muy bien. Bueno, ahora vamos a buscar el letrero que diga San José. A ver. Abajo, abajo, Sofía. ¿Cuál? ¿Acá? No, a la derecha, a la derecha. Sí. ¿Qué dice? Santa familia de la Biblia. No, no se equivoca. Ay. Bueno, le toca a los niños. Es turno de los niños ahora. Bueno, juega el bien. Creo que es. Abajo. Bueno, esa es la niña María. Entonces, ayúdeme a encontrar a el que diga niña María. Abajo. Bueno, abajo. Derecha. Derecha. Izquierda. 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 Ahí, gasto. Santa niña María. ¡Ey! Paramos. Punto para los niños. Bueno. Nos toca a nosotras venidas. Tenemos que ir a las de los niños. Muy pilosas. Bueno, a ver. ¿Cuál imagen escogiendo? La de la izquierda, Sofía. ¿Esta? Sí. La santa familia de la Biblia María. Bueno, ¿y cuál es el traigo? Ay, ese lo vimos ahorita, Sofía. Sí. Pero, ¿dónde estaba? Mmm. La idea era este, ¿cierto? No, pero vamos a ver. Yo creo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, 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 no. Eso, niña. Eso, niña. Eso, niña. Eso, niña. Para nosotros. Bueno, ahora es el turno de los niños. Bueno, niños. Entonces, sigamos. Eh, ¿cuál elegimos? Elegamos esta. Bueno, ahora vamos a buscar su oreja. Bueno, me ayuda. La de la izquierda. La de la izquierda. Izquierda, arriba. Esa. Esa. Sí. ¿Estás seguros? Sí. ¿Estás seguros? Sí. ¿Estás seguros? Sí. ¿Estás seguros? Sí. Sí. Otro punterillo. Vamos a ganar. Bueno, ahora otra vez nos toca a las altadillas. A ver, vamos a volver a comer a San José. A ver, ¿cuál será? Mmm, la de abajo, la de abajo. ¿Esta? Sí. Bueno, ¿seguras? ¿Ustedes qué dicen? Mmm, la de arriba, mejor la de arriba. Bueno, vamos a ver. Estamos, José. Muy bien. Sí. Punto para nosotras. Bueno, niños. Este no es tu último intento. Vamos a darle con toda. Bueno, y, pero, para, antes de hacerlo, eh, tenemos que darles una información. Este va a ser un punto bonus. O sea, el punto va a ser tanto para los niños como para las niñas. Así que hagámoslo juntos. Bueno, una, dos y tres. Santa Ana. Ah, nos han hablado mucho de ella en este programa. Y también de San Joaquín. ¡Sí! ¡Ganamos! Bueno, felicitaciones a todos. Niños y niñas, lo hicieron muy bien. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este juego de concentros, que se hayan divertido mucho y hayan sentido mucho el amor de nuestros grandes abuelos, Joaquín y Santa Ana. Bueno, nos vemos en una próxima. Así que están muy conectados con el programa. ¡Chao! ¡Chao! Hola, niños. Qué lindos son San Joaquín y Santa Ana. Y hoy les quiero compartir su historia. Mientras cuento su historia, quiero que todos ustedes se imaginen lo que voy contando. Resulta que cuenta la historia y la tradición que los nombres de los papás de la Virgen María eran Joaquín y Ana. Esto lo dicen muchos santos. San Epipanio, San Juan Damaceno y el Papa Benedicto XIV. También en las revelaciones de María Valtorta, dicen, describen a Santa Ana. Que Santa Ana tenía unos ojos oscuros, como negritos, que era de una piel morena, clara, que San Joaquín. Era un hombre de ojos claros, como ya eran viejitos los dos, entonces tenía canitas en su cabello. Era un hombre más bajito que Santa Ana. Y los dos siempre quisieron tener hijos, pero eran estériles y por eso no habían podido tener hijos. Entonces, en ese tiempo, para los judíos, ser estéril era como una maldición. Era una maldición no tener hijos, ¿cierto? Entonces, Ana le entristecía mucho eso en su corazón. Y ellos siempre, siempre, siempre pedían a Dios que les regalara un hijo. Les voy a contar una historia y mientras les cuento la historia, quiero que se la imaginen. Esta historia es algo que le pasó a Ana, que lo cuenta María Valtorta. Dice, Ana pasa majestuosa entre la fila de las piernas. Majestuosa, pero también muy cortés. No es arrogante como ninguno. Levanta del suelo al pequeñín de una mujer muy pobre, que se ha caído. El pequeñín quiso caminar más a prisa. Se tropezó y vino a dar con su carita casi a los pies de Ana. La carita la tiene llena de tierra y llora. Ana lo limpia, lo consuela y lo entrega a su madre, que había acudido con mil perdones. Ana dice, oh, no le pasó nada. Me alegra que no se haya hecho daño. Es un hermoso niño. ¿Cuántos años tiene? Tres. Es el penúltimo y estoy esperando otro más. Tengo seis hijos varones. Quisiera una niña. Para su mamá la mujercita cuenta mucho. El altísimo te ha favorecido. Ana da un suspiro. Así es. Soy pobre, pero los hijos son nuestra alegría. Y cuando son grandecillos, ayudan en el trabajo. Y usted, señora, todo muestra que Ana sea de una condición social más elevada. Y su interlocutora lo va a anotar. ¿Cuántos tiene? Ninguno. Ninguno. Este no es tuyo. Ana lleva consigo un pequeñín. No, es de una vecina muy buena. Es mi consuelo. ¿Se le murieron? Oh, nunca he tenido uno solo. O, la mujer pobre mira a Ana con compasión. Ana se despide de ella con un gran suspiro y se va a su tiempo. Entonces, miremos, niños, cómo Ana le entristecía mucho no tener hijos, ¿cierto? Después de eso, Ana y Joaquín se fueron a orar varias veces al templo. Estaban haciendo como jornadas de oración, de ofrenda al Señor, para que les concediera la gracia de un hijo. Antes de que se les acabara las jornadas de oración, de antes de que se le acabara, Ana tuvo un sueño. Y en ese sueño veía que iba al templo a presentar su ofrenda. Pero su ofrenda no era material ni animalitos, no. Era el hijo que iba a tener. Entonces, ella le contó eso a Joaquín. Y Joaquín le dijo, no te preocupes, Ana. Y calmándola, pues porque estaba como muy emocionada. Y le dijo, el Señor va a ver nuestra fidelidad y nuestro amor a él y nos recompensará. Y pues es muy lindo porque el Señor les tenía una gran hija, que era la virgencita. Les tenía una sorpresa que ellos ni siquiera sabían. Entonces, miren lo lindo que es a Joaquín y Santa Ana. Estos abuelitos de Jesús. Miren toda su historia y toda la fidelidad que le tuvieron al Señor y la perseverancia en la oración. Ellos siempre, 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 siempre pidieron tener un hijo. Y les concedió la gracia de tener a la Virgen María. Bueno, niños, eso es todo. ¡Chao! Bueno, mis hijos, y como ustedes escucharon, ellos siempre oraron por mí a Dios. Desde que se unieron en matrimonio, hicieron incansables oraciones, incansables sacrificios para poder tener un hijo. Y gracias a eso, estoy yo aquí. Ellos fueron los encargados de educarme en la fe y de infundir en mí el amor tan grande que yo tengo por Dios Padre, mi Creador. Y ellos me prepararon para poder desempeñar la misión que Dios tenía preparada para mí desde la eternidad. Y ahora, mi hijo Jesús les quiere hablar un poco sobre sus amores. Hola, niños. Estaba escuchando que hablaron de los abuelos. Yo no pude conocer a mis abuelos Joaquín y Ana, pero según me cuenta mi madre, eran fantásticos. Gracias a ellos tenemos a nuestros padres. Y yo tengo a la mejor mamá del mundo. Es cariñosa, es amorosa, me ama todo el tiempo. Y así debieron de haber sido mis abuelos. Ahora, niños, los invito para que hagamos una oración por todos los abuelos del mundo. Padre Celestial, te damos gracias por todos los abuelos del mundo. Y te pedimos por aquellos que están enfermos para que se mejoren. Y para aquellos que ya fueron a tu morada, Celestial, te damos gracias. ¡Sigue la actividad! ¿Quién como digas, niños? Hoy vamos a hacer un árbol genealógico. Para esto necesitamos una hoja de color. En esta ya tengo hecho mi boceto. Necesitamos hacer como unos boceticos de hojas. Este tallo depende de los hermanos que cada uno tenga. Yo tengo dos hermanos y yo. Entonces, por eso arriba tiene tres ramitas. Necesitamos una hoja de colores, en las cuales también hayamos dibujado algunas figuras. Y necesitamos un palillo de los de chuzo. Y necesitamos las fotos de nuestros familiares. Entonces, ¿qué debemos hacer para comenzar? Para comenzar, ya debemos tener dos de los bocetos que anteriormente les mostré. Y vamos a poner el palillo. Después debemos echar pegastik en las dos partes. Poner el palillo, de esta manera. En la mitad de la base de abajo. Y debemos pegar la otra base encima. Haciendo como que las ramas coincidan en lo que más se pueda. Para que el árbol quede de la mejor manera. Ya de esta manera, vamos a tener la base de nuestro árbol lista. Para que empecemos a pegar las fruticas. Así nos debe ir quedando. Después de que ya tengamos pegada nuestra base con el palillo como lo hicimos en el anterior paso. Vamos a proceder a pegar cada una de las imágenes en cada una de las fruticas que ya recortamos. Después de que ya tengamos nuestras foticos pegadas en las fruticas, vamos a empezar a organizar nuestro árbol. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Por ejemplo, estos son los papás de mi papá. Entonces, voy a empezar a pegarlo aquí. Luego, ellos tuvieron a mi papá. Y luego, los papás de mi mamá tuvieron a mi mamá. Y entre ellos dos se casaron y nos tuvieron a nosotros tres. Que somos la familia completa. Después de que ya tengamos nuestras hojitas recortadas, vamos a pegarles acá. Y cada cual va a decorar como quiera. Digamos, yo solamente hice tres hojitas para pegarle a mis dos hermanos y a mí. Para que también se vea, pues, como de alguna manera un poquito decorado. Pero, también podemos coger marcadores de todos los colores que tengamos. Y podemos empezar a hacerles algunos diseños. Por ejemplo, podemos hacerles rayitas. O digamos, en las fotos de nuestros papás, podemos hacerle corazoncitos. De esta manera, vamos haciéndoles corazoncitos. Y ya, cada cual le decora como quiera. Después, para que nuestro arbolito pueda quedar paradito, vamos a recortar, pues, un rectángulo que más o menos soporte el árbol. Y vamos a recortar dos rectángulos más pequeños, de esta manera. Uno para pegarle adelante y uno para pegarle atrás. Como podemos ver, el de atrás ya lo tenemos pegado y vamos a pegar el de adelante. Entonces, lo único que tenemos que hacer es echarle pegástica, pues, como en las dos aberturitas. Y de esta manera, vamos a pegarlo así. Ya, finalmente, después de haber pegado el rectángulo más pequeño por la parte de adelante, nuestro árbol se va a sostener solito. Y así nos quedó nuestro árbol. ¿Cómo te quedó a ti? ¿Y el reto? Ahora, niños, para finalizar, vamos a cuidar y amar mucho a nuestros abuelos. Y los invito para que hagamos una oración por ellos, para que el Señor nos dé abuelos santos con sabiduría, que lleguen a sus familias. Amén. Ahora, les quiero dejar un reto. Cada uno va a hacer un video a los abuelos en el cual les diga cuánto los aman, los extrañan y qué tan importantes son para ustedes en su vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, niños, en esta parte del programa queremos darles gracias a cada uno de sus abuelos. Gracias, abuelos, por siempre estar con nosotros, por ser ese ejemplo de vida para nosotros. Ese ejemplo que fueron San Joaquín y Santa Ana, son ustedes ahora para nosotros. Son esos abuelos que tanto nos aman, que nos enseñan cada día a que debemos orar, confiar en Dios, en su divina voluntad. Gracias por hacernos reír con sus historias de cuando eran niños, jugaban con nuestros tíos. Gracias por contarnos esas historias de cuando se casaron con nuestras abuelas y cuando tuvieron a nuestros papás. Queremos decirles cuánto los extrañamos, cuánto quisiéramos que acabara ya esta cuarentena, esta pandemia, para poder estar de nuevo con ustedes, abrazarlos, jugar, reír, estudiar, leer libros. Los amamos mucho, los extrañamos tanto. También los amamos de los abuelos por ser esos San Joaquín y Santa Ana, que siempre criaron a nuestros padres con buenas tradiciones, que los amaron tanto, que ellos ya son hoy lo que son y nos están convirtiendo de eso hoy en día. Gracias por siempre estar con nosotros, gracias por amarnos, por cuidarnos, por a veces ser los alcahuetes de la casa. Les damos gracias por todos a abuelos, que los bendiga, los queremos mucho. Y le vamos a pedir a San Joaquín y a Santa Ana que desde el cielo intercedan mucho por ustedes, para que al igual que ellos puedan llegar a ser esos santos abuelos que tanto amamos. ¡Chao! ¡Cantemos! Bueno niños, y ahora para finalizar este programa vamos a dedicarle una canción a San Joaquín y Santa Ana, para darle gracias a ellos por su sí, porque ellos también tuvieron confianza en Dios a pesar de su edad, y por medio de ellos vino la Virgen María, y la Virgen María trajo en su diente a nuestro Salvador. Entonces yo les voy a enseñar la letra de la canción, vamos a estar muy atentos para que la cantemos todos juntos. Entonces la letra dice así, Y el coro, vamos a repetirlo dos veces. Señora Santana, de Dios Abuelita, Protege mi alma, Abuela Bendita, Tu Santa Familia, protege a la mía, Joaquín y Santana, gracias por María. Ahora sí la vamos a cantar todos juntos. Un desierto tubo en sus entrañas, Dios hace milagros, hace hazañas. Sale de la oscuridad la luz, en el vientre de Santana, es la madre de Jesús. Nací una pequeña inmaculada, en casa de la anciano Joaquín. La niña de Dios, quien fue adornada, por ella vendrá el Mesías, y pondrá el pecado fin. Señora Santana, de Dios Abuelita, protege mi alma, Abuela Bendita, Tu Santa Familia, protege a la mía, Joaquín y Santana, Gracias por María, gracias por María. Señora Santana, de Dios Abuelita, protege mi alma, Abuela Bendita, Tu Santa Familia, protege a la mía, Joaquín y Santana, Gracias por María. Muchas gracias, niños, por ver este programa. Los invitamos a que dentro de ocho días no se lo pierdan, y que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Bien, como Dios, nadie como Dios, un saludo en los corazones de Jesús y María. Mi nombre es Dulce María Muñoz, y quiero hacerles una invitación a que se consagren a Jesús, a Jesús por medio de Dios, porque ese es el regalo más grande que podemos tener, y después de Dios, nadie como María. Gracias. 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 Gracias.